En el blog subo mis experiencias en algunos viajes, también escribo algunos textos inéditos y los dejo ahí para todo aquel que quiera usarlo, compartirlo, porque para mí esto es como haber parido. La experiencia que podemos tener los subes más parecida a parir es esto. Vamos a viajar a un lugar a una hora y vamos a viajar a otra hora, que es esta. Entonces, todo va a girar en torno a una idea, a un concepto, que es el amor. El amor. Y una frase extraída de este libro, que me parecía muy útil para empezar hoy, es esta. Curiosamente, hoy vamos a empezar con la última frase de mi libro, que es esta. Nunca me gustaron los candados de los puentes como símbolo de unión. Siempre pensé el amor como un árbol. El mundo necesita una reforestación, no más cerraduras. Gracias. Gracias por ver el video.